Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hino, hora de la tarde, fin de las labores. Amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores. Al romper el día nos apalabraste. Cuidamos tu viña del alba a la tarde. Ahora que nos pagas, nos lo das de balde, que a jornal de gloria no hay trabajo grande. Das al de la tarde lo que al mañanero. Son tuyas las horas, y tuyo el viñedo. A lo que sembramos, dale crecimiento. Tú que eres la viña, cuida los sarmientos. Amén. Salmo 26. Confianza ante el peligro. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Romanos 8, 31 y 35. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Una cosa pido al Señor. Eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación. Cantaré y tocaré para el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo 26, segunda parte. Algunos, poniéndose de pie, daban testimonio contra Jesús. Marcos 14, 57. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la hazaña de mi adversario, porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Cántico Himno a Cristo, primogénito de toda criatura, y primer resucitado de entre los muertos. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así, el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo. Lectura breve Llevad a la práctica la palabra, y no os limitéis a escucharla engañándoos a vosotros mismos. El que se concentra en el estudio de la ley perfecta, la que hace libre, y es constante no como oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra, éste encontrará la felicidad en practicarla. Responsorio breve Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. No arrebates mi alma con los pecadores. Ten misericordia de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo. Preces Oremos, hermanos, a Dios Padre, que en su amor nos mira como hijos, y digámosle, Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, guárdala de todo mal, y haz que crezca en tu amor. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Que todos los pueblos, Señor, te reconozcan como al único Dios verdadero, y a Jesucristo como el Salvador que tú has enviado. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. A nuestros parientes y bienhechores concédeles tus bienes, y que tu bondad les dé la vida eterna. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Te pedimos, Señor, por los trabajadores que sufren, alivia sus dificultades, y haz que todos los hombres reconozcan su dignidad. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. En tu misericordia acoge a los que hoy han muerto, y dales posesión de tu reino. Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos a nuestro Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración conclusiva. Escucha, Señor, nuestras súplicas, y protégenos durante el día y durante la noche. Tú que eres siempre inmutable, da firmeza a los que vivimos sujetos a la sucesión de los tiempos y de las horas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.